Así es, Beto y televidentes en operativos realizados en las últimas horas por el CTI de la Fiscalía fueron capturadas 12 personas que según las primeras hipótesis estarían vinculadas con los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Entre los capturados están dos miembros del INPEC que laboran actualmente en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad Baidupar, conocida como La Tramacúa identificados como John Albert Valderrama Cardoso y Jan Pérez Valderrama que serán judicializados por los delitos que se le imputan. El gaula militar Cesar realizó 12 capturas por los delitos extorsión agravada y concierto para delinquir agravado los cuales pertenecen al grupo de delincuencia organizada La Red de la Grande responsables de múltiples extorsiones a lo largo y ancho del país garantizando de manera contundente la seguridad de los departamentos del Cesar y La Guajira. La mencionada estructura delictiva contaba con nexos y direccionamiento desde el Centro Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad La Tramacúa los cuales por medio de llamadas telefónicas, mensaje de texto, presencias y entregas de documentos, panfletos donde se identificaban como integrantes del GAO ELN, GAO Clan del Golfo, Urabeños, Rastrojos, AUC, Gaitanistas quienes además exigen grandes sumas de dineros a cambio de no atentar en contra de las vidas de las víctimas o de una supuesta seguridad. Esta es materia de investigación, lo que sí es que esta red operaba desde las cárceles con llamadas extorsivas, había toda una banda dedicada a este asunto de extorsiones, extorsiones agravadas y todo es un complejo de una red de llamadas carcelarias, bandidos que se encontraban fuera. Entonces, pero con respecto a los integrantes, lo que te dije, todo está en materia de investigación, ya habrá la oportunidad para decirle a la audiencia en qué consistió la operación y quiénes realmente están implicados y qué nexos se tienen con esta banda. Este grupo delincuencial organizado durante el último mes logró recaudar más de 800 millones de pesos producto de la extorsión. Los detenidos fueron identificados como Luis Alfredo García Martínez, Carmen Rosa Cruz Jiménez, Hernán José Arias Rodríguez, Leiner Montaño Vergel, Joander José López Martínez, Leiner Montaño Vergel, Marta Luz Maza, Rosaura Paballo Maza, John Redondo Gámez, Jonathan Leal Figueroa y los dragoneantes del INPEED, Giancarlos Pérez Valderrama y Yojalber Valderrama Cardoso. Los antes mencionados sujetos fueron puestos a disposición ante Fiscalía Primera, especializada delegada ante el GAULA de Bayupar, SAR, y en las próximas horas serán judicializados.